Bueno, pues como decía, buenos días a todos. Estamos encantados hoy de tener el formato online, pero como estábamos hablando, un visitante, un investigador extranjero que ha venido al CIEMAT a trabajar con nosotros, que por desgracia por las circunstancias todavía no podemos tener nuestras reuniones habituales, que hubiera sido muy gratificante. Pero bueno, aún así estamos muy contentos de tener a Hernán Asorey a presentarnos en los desarrollos en física astropartículas en Latinoamérica. Hernán fue físico y doctorado en el Instituto Balseiro y que actualmente es el investigador principal en la Comisión Nacional de Energía Atómica en Argentina y ha participado en el desarrollo, en el commissioning de varios observadores. También ha participado en la caracterización de los sitios de CTA Sur en Argentina. Ha estado involucrado en el diseño de laboratorio subterráneo Andes y actualmente coordina un grupo de investigación en el Instituto de Tecnologías de Detección y Astropartículas, que ha estado orientado principalmente a buscar aplicaciones para detectores de radiación en geofísica, medicina, etc. Además de esto tiene una faceta académica en la que ha sido reconocido como uno de los mejores profesores en las universidades donde ha desempeñado y ha escrito un libro introductorio para física de universitarios y además tutorizar, una cosa que es siempre muy beneficiosa para toda la comunidad, de autorizar un buen número de nuevos físicos y físicas para el campo y además, por supuesto, tiene docenas de publicaciones, proceedings y notas técnicas en los experimentos que he mencionado. Y actualmente está realizando una estancia de investigación en la Unidad Informática Científica, pero me parece, bueno, lo puedes aclarar luego, pero no es exactamente en el contexto de estos experimentos, ¿no? Bueno, pues sin más, pues encantados de tenerte aquí Hernán y adelante, como estoy recompartiendo yo las slides, tú me vas diciendo, intentaré cogerlo por el contexto cuando quieres cambiar, pero si no me dices. Claro. Bueno, muchas gracias María, muchas gracias Nacho por esta presentación, por invitarme a dar esta introducción a los distintos observatorios en los cuales estamos trabajando. También quiero agradecerle ahora que tengo la oportunidad un poco más pública de agradecerle a Rafa Mayo, que es el jefe de la Unidad de Informática Científica, por invitarme y recibirme también acá en esta estadía de investigación. También a mis compañeros de la unidad, con quienes estoy trabajando, a Raúl Pagán y a Antonio Juan Rubio Montero, por la bienvenida y la incorporación al trabajo diario aquí en el CIEMAC. Así que bueno, muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Y un poco la idea de esta charla es contarles algunas de las razones que se derivan de los observatorios, las metodologías, si querés pasamos a la siguiente. Ahí está. De los observatorios de astropartículas, astropartículas antes llamadas rayos cósmicos, hay muchos observatorios a lo largo del mundo, hay uno solo en el hemisferio sur, que es el observatorio Pirocher, y luego está el observatorio Lago, que es un observatorio que está distribuido a lo largo de toda América Latina, y yo principalmente me he dedicado en mi faceta de investigador al desarrollo de detectores y en técnicas de análisis y simulación en estos detectores. Trabajé un poco en CTA, como decías vos, pero bueno, por una cuestión de tiempo, hay otros experimentos en América Latina, HOC, SUIGO, CTA, pero en este momento no tenemos tiempo para entrar en los detalles, porque también quería hablar un poco sobre algunas aplicaciones derivadas de estas técnicas de detección y de simulación, que tienen que ver con el desarrollo de una técnica de mugografía, y el laboratorio subterráneo Andes, al final, es una charla un poco larga, espero poder estar acorde con el tiempo, así que bueno, les agradezco nuevamente su invitación, si querés pasamos a la siguiente. No hay charla de rayos cósmicos que no empiece con este espectro, siempre todas las charlas de rayos cósmicos empiezan mostrando el espectro, porque es una cosa muy relevante y es lo que queremos medir. Hay multitud de instancias astrofísicas que están detrás de este espectro y de la forma que tiene, o sea, esencialmente es un espectro que recorre alrededor de 10 órdenes de magnitud en energía y aproximadamente unos 40 órdenes de magnitud en flujo. Usualmente, para poner énfasis en las diferencias, ese espectro va como un espectro de potencia de A a la menos 3, o sea, cada vez que aumentamos el flujo de la energía en una década, el flujo disminuye aproximadamente un factor mil y eso hace que a las más altas energías el flujo sea muy muy bajo, del orden de menos de una partícula por kilómetro cuadrado por milenio. Entonces, ese flujo tan bajo hace que tengamos que tener detectores extremadamente grandes para poder detectar. Se pone énfasis y para eso se multiplica por un factor de la energía, en este caso está multiplicado por E al cuadrado, justamente para poner énfasis en los cambios dependientes, porque detrás de esos cambios dependientes hay distintos fenómenos astrofísicos. Oyer, uno de los resultados principales de Oyer, es que ha demostrado que prácticamente hay fuentes astrofísicas que son las que generan estas partículas de tantas altas energías, y entonces el agotamiento de esas fuentes o la capacidad de aceleración de esas fuentes van generando cambios en el espectro. Siguiente, por favor. Entonces, como a altas energías es tan difícil, a bajas energías se miden, estas partículas se pueden medir en telescopios que están en órbita, en experimentos que están en órbita, pero a altas energías, donde tenemos partículas, estamos hablando de partículas por kilómetro cuadrado, por siglo, entonces ahí lo que necesitamos son experimentos muy grandes para poder detectarlas. Entonces, la detección se transforma en indirecta. A partir de 10 a la 14 de electronvolt de energía, la detección directa es prácticamente imposible por la estadística, entonces se utiliza la reacción de la atmósfera de esa partícula con el aire y que genera estas cascadas de partículas que se van desarrollando a lo largo de su evolución y llegan hasta el piso y pueden abarcar áreas que tienen varias decenas de kilómetros cuadrados. Eso es lo que llamamos la detección indirecta en esta figura, se puede ver una figura a escala de una cascada ocurriendo sobre la ciudad de Chicago esta es una cascada de 10 a la 15 de electronvolt. Siguiente, por favor. Entonces, el desarrollo de esa cascada a lo largo de la atmósfera tiene esta forma típica de pluma. Si uno pudiera ver y trackear el seguimiento de las partículas, este es el tipo de simulaciones que nosotros estamos haciendo aquí en CIDEMAR, uno que vería es que al principio tiene pocas partículas, luego aumenta la cantidad de partículas a medida que se va desarrollando esa cascada y luego la absorción atmosférica termina disminuyendo hasta que algunas de ellas llegan hasta el piso. Siguiente, por favor. Cuando llegan al piso, esta es una foto, realmente es una foto sacada con una cámara de burbujas de 35 metros cuadrados que está en la Universidad de Leeds y se puede ver la trayectoria de las partículas, cómo hay un incremento hacia el centro en el número de las partículas y a medida que uno se aleja de ese centro, las trayectorias están un poco más inclinadas. Eso es justamente porque a esas energías la transferencia en momentos transversales es muy baja, entonces prácticamente todas las partículas se mueven en la dirección de la cascada y ese centro es el que más o menos hubiera tenido la partícula original si hubiera llegado al piso, si no hubiéramos tenido la interacción atmosférica. Siguiente, esto está sacado de una de mis notas de clase porque ponemos énfasis también en que midiendo la estructura de la cascada en su desarrollo a lo largo del aire o la estructura de la cascada en el piso podemos inferir ciertas características sobre la composición. ¿Qué es la composición en rayos cósmicos? Es identificar el tipo de partícula que ingresó en la atmósfera y que produjo esa cascada. Se puede imaginar, eso es muy complejo porque en realidad la reacción que ocurre, que está ocurriendo, es algún protón, por ejemplo con un núcleo atmosférico que produce un montón de partículas y de distintos tipos de partículas, mayoritariamente tienen una composición, cuya composición y su estructura depende de la energía del rayo cósmico primario y de la composición. No va a ser lo mismo si se trata de un fotón como la figura de la izquierda es un fotón primario de 5 por 10 a la 14 que ingresó en la atmósfera los colores son, los rojos son partículas electromagnéticas los verdes son buones y los azules son partículas sadrónicas en el central se ve una lluvia típica producida por un protón de la misma energía y a la derecha se ve una cascada originada por un núcleo de hierro también de la misma energía y esa diferencia en la distribución a lo largo de la evolución por supuesto es un proceso estocástico y cada cascada es única pero hay ciertas similitudes que se pueden aprovechar para poder obtener los observables de esa cascada también va a depender de la altitud y de la reacción atmosférica en el fondo nosotros siempre cuando hablamos en rayos cósmicos hablamos de los detectores que son los que están en el piso pero en realidad nosotros no estamos midiendo con esos detectores lo que nosotros estamos midiendo con esos detectores es la reacción atmosférica que ha tenido el aire frente al pasaje de esas partículas entonces la caracterización atmosférica es muy importante para los experimentos de rayos cósmicos y depende mucho de la altitud debido a que el desarrollo de la cascada va a depender de la energía que tiene esa partícula si queremos medir a más bajas energías tenemos que ir más y más alto en la atmósfera acá vemos cuatro simulaciones de cascadas que van desde fotones desde un giga electron volt hasta 100 giga electron volt de energía de primaria y vemos como el desarrollo empieza a ser más importante a medida que aumenta la energía siguiente por favor esta también es de mis clases muy rápidamente los observables principales que nosotros vamos a intentar medir en los experimentos en los cuales trabajamos son el X máximo que esto es la profundidad atmosférica la altura medida en unidades de profundidad atmosférica a la cual se alcanza el máximo desarrollo del número de partículas y eso es proporcional al logaritmo de la energía a medida que la partícula va avanzando va generando estas cascadas de partículas secundarias llega un momento en que el número es máximo y eso es a esa profundidad atmosférica es donde encontramos el X-max luego la absorción atmosférica hace que esas partículas empiezan a ser absorbidas y solo una fracción llega hasta el piso en estas tres componentes en las cuales siempre dividimos las cascadas la componente electromagnética la muónica y la drónica típicamente la electromagnética se lleva entre el 80 y el 90% de las cascadas y la importancia de la muónica es que por un lado el número de muones tiene una ligera dependencia con la composición con el número másico de la partícula que está ingresando y además tiene una capacidad de penetración por la energía muy grande que lleva en los materiales siguiente lo que vamos a medir es el desarrollo longitudinal de esa cascada que es el número de partículas como función de la profundidad atmosférica y la distribución de partículas a nivel del piso esos dos parámetros son nuestros observables principales y que nos van a permitir obtener las características del rayo cósmico que ingresó o del flujo de rayos cósmicos que ingresaron siguiendo para eso lo que usamos típicamente son detectores Cherenkov ahora voy a entrar en los detalles más finos y esos detectores Cherenkov son Cherenkov en agua y lo que ocurre es que tienen una dependencia diferente al tipo de partícula que está ingresando como vamos a medir radiación Cherenkov solamente podemos medir partículas cargadas pero como son detectores volumétricos pueden tener varias toneladas de agua en su interior tienen una capacidad de conversión grande de fotones en señales electrónicas sea por Cherenkov perdón por Tompton o por creación de pares dependiendo o incluso fotoeléctrico va a depender mucho del rango de energía en el cual estamos trabajando pero podemos ver la componente de fotones de la cascada a partir de esos procesos de conversión que generan electrones que van a tener energía suficiente para producir Cherenkov en la cascada en el interior del TAC siguiente por favor entonces luego de esta rapidísima introducción a la física de rayos cósmicos les propongo seguir mirando con cierto nivel de detalle los experimentos en los cuales estamos involucrados uno de ellos es el observatorio Pierocher que está en la provincia de Mendoza en Argentina el observatorio Piero Cher fue evolucionando a lo largo del tiempo fue fue planeado en el año en los 90 25 96 luego los primeros detectores se instalaron en campo en el año 2002 en el 2004 se definió el tipo de detector y a partir de 2004 se empezó a instalar se empezaron a instalar los detectores uniformes y en aquel momento se iban a medir mediante dos técnicas principales una es la detección de superficie con detectores Cherenco que son esos tanques amarillos y la otra es la detección de fluorescencia luego Hoyer también sirvió como un centro de desarrollo de la física de astropartículas no solo en Latinoamérica sino también en general porque nuevas técnicas de detección de rayos cósmicos se fueron incorporando y ahí podemos ver por ejemplo la detección por radio de explosiones o antenas que están cerca de los detectores y también en esos domos que están ahí en el piso debajo de esos domos a tres metros de profundidad hay unos detectores de mugones enterrados que miden la componente mugónica entonces la idea es poder medir distintas facetas de la cascada con estos distintos detectores en un mismo lugar siguiente como les decía Hoyer es muy grande tiene que ser muy grande porque necesita tener suficiente estadística para poder hacer las mediciones que necesita dado que el flujo de astropartículas a las más altas energías a 10 a la 20 electron volt son tan bajas entonces necesitamos tener áreas muy grandes y Hoyer ocupa un área de 3.000 kilómetros cuadrados tiene 1.670 detectores Cherenco que son cada uno de esos puntitos que se ven ahí en el mapa que tienen 10 metros cuadrados de superficie además rodeando a todo el arreglo de superficie y monitoreando el aire que está sobre él hay 27 detectores de fluorescencia que miden el desarrollo longitudinal de la cascada entonces el approach híbrido de Hoyer es poder medir la misma cascada en el mismo lugar al mismo tiempo con los detectores de superficie para medir el desarrollo transversal de las partículas a nivel del piso y el desarrollo longitudinal de la cascada a lo largo del atmósforo además eso se complementa con los detectores de muones que están enterrados y detectores de muones que están sobre los tanques para hacer una medición complementaria del número de muones y poder inferir el tipo de partícula que generó esa cascada en un approach lluvia por lluvia porque hasta ahora se viene haciendo solamente análisis estadísticos en cambio esto va a permitir hacer un análisis cascada por cascada hay un muy lindo yo ahí les voy dejando algunas reviews y cosas relacionadas como para que después quede para futuras referencias siguiente por favor Nacho para poner algunos números bueno varios ya los dije hay 3.000 kilómetros cuadrados de área instrumentada que corresponden a 16.600 metros cuadrados de área de detección en la superficie de cada uno de esos tanques hay 20.000 metros cúbicos de agua ultra purificada distribuida a lo largo de los 3.000 kilómetros cuadrados en estos detectores hay 27 telescopios de fluorescencia 40 módulos enterrados que tienen entre 5 y 10 metros cuadrados de detectores de muones ya hay mil detectores de superficie que tienen arriba un detector complementario que se llama SSD de scintillator surface detector que nosotros en Argentina ayudamos a diseñar ambos detectores de muones y esos permiten hacer una medición complementaria del número de muones después hay un montón de estaciones de meteorológicas y de monitoreo atmosférico justamente para medir el número de aerosoles la cantidad la nubosidad muchas cosas que podrían afectar la detección de astropartículas actualmente hay 94 instituciones de 17 países que están colaborando somos más de 400 investigadores trabajando y 30 personas que trabajan en el local a mí lo que más me impresiona de ayer es que de las 450 tesis casi 110 tesis ya ahora hay 111 tesis fueron producidas en América Latina siguiente por para poner un poco el tema de la escala acá se ve Oyer si estuviera centrado en Madrid yo no conozco tanto todavía en Madrid como para poder hacer una referencia pero ahí se puede ver el tamaño que tiene de hecho uno si lo pudiera mirar del espacio ahí está la península ibérica y el tamaño que tendría Oyer en esa escala porque yo siempre digo a mis estudiantes también que está bueno ir a Oyer nosotros tenemos que ir dos veces por año bueno ahora no pero usualmente se van dos veces por año porque uno ve puntitos en un mapa pero cuando está en el lugar siguiente por favor la otra está la otra uno lo que ve es que esos detectores están realmente distribuidos a lo largo de la de la de la pampa esto está ubicado en una zona muy plana que hay en la provincia de Mendoza muy cerca de la de la de la cordillera de los Andes se llama la pampa amarilla tiene ese color medio amarillo verdoso y la idea el color de los tanques se eligió justamente para tratar de que pasen lo más desapercibido posible en el entorno y que no afecte visualmente al lugar igual desde ciertos lugares uno puede ver los detectores distribuidos en el campo que están separados por están ubicados en una red triangular bastante simétrica de 1.5 kilómetros cuadrados de 1.5 kilómetros de lado siguiente entonces la idea es que con esos detectores se samplean las partículas que llegan al piso siguiente siguiente ¿me escuchan? me parece que se ahora sí te habíamos perdido un momentito no sé hasta dónde en esta transparencia nos habíamos quedado volvemos un segundito al anterior por favor sí un segundito ¿quién está? sí bueno Oyer tiene también un detector de fluorescencia que es el que mide es un telescopio tiene 440 PMT cada uno de estos ojos tiene 27 ojos a lo largo del observatorio que miden la producción de fluorescencia que produce el nitrógeno atmosférico cuando las partículas cargadas pasan lo excitan y esa desexcitación en el UV entre 300 y 400 nanómetros es medida por los detectores para estimar la energía depositada en la atmósfera a lo largo del recorrido y con eso uno puede determinar el número de partículas que hay en cada uno de esos niveles atmosféricos ahora sí sí con estos detectores Oyer ha sido uno de los experimentos que ha revolucionado en los últimos 20 años la física de estas partículas muchas de las cosas que se creían ciertas antes de Oyer se han tenido que revisar particularmente en todo lo que tiene que ver con la producción de partículas a ultra alta energía todos los modelos que se llamaban de top down que es el decaimiento de partículas muy energéticas muy masivas en rayos cósmicos de ultra alta energía prácticamente ha quedado desterrado y lo otro que también provo a Oyer es que el cielo no es isotro por lo cual también se condice con esta visión de que hay fuentes astrofísicas porque de alguna manera hay una correlación entre la ubicación la trayectoria la procedencia de estos rayos cósmicos de ultra alta energía con la distribución de masa en el universo entonces al poder medir con muy buena resolución angular cuál es la dirección de propagación uno puede determinar cuál es el origen teniendo en cuenta que son partículas cargadas que se mueven en un ambiente donde hay rayos donde hay campos magnéticos entonces solamente a las más altas energías las partículas apuntan a la fuente y con eso se pudo determinar que por arriba de 5 a las 19 electronvol el cielo no es isotropo y esas isotropías se acercan a las fuentes a las posibles fuentes que son los AGM y otros objetos astrofísicos muy energéticos que podrían ser fuentes aceleradoras de partículas siguiente por favor también se demostró que hay un dipolo en el flujo de partículas y que ese dipolo hay partículas que vienen más de una dirección después de haber corregido por todas las las variables que podrían afectar a este análisis esto fue una etapa de science de hace unos pocos años porque fue la primera vez que se logró medir con tanta precisión una distribución dipolar en la producción de rayos cósmicos siguiente lo otro que también se logró medir con ayer gracias a este approach híbrido es que hay una transición de elementos pesados de elementos livianos hacia elementos pesados a medida que uno se va acercando al límite del espectro y esa transición se puede interpretar como un agotamiento de las fuentes como generalmente son fuentes astrofísicas que aceleran cargas vamos teniendo a medida que va aumentando la carga puede llegar a energías un poco mayores y esto fue probado por ayer también y demostrado por ayer y finalmente el último resultado el siguiente es el agotamiento de las fuentes el agotamiento del espectro que puede ser que puede estar producido por la photopideon production en la interacción de protones con el fondo de CMB y el agotamiento de las fuentes que muestra que a 10 a la 20 el flujo se cae en varios órdenes de magnitud mostrando que hay teóricamente un fin del espectro ahí a esas energías siguiente como les decía ayer ha iniciado hace unos años hace 3 años un upgrade y ya los primeros detectores de muones que están puestos sobre el detector están funcionando la idea es medir la misma cascada con dos detectores diferentes más los que están enterrados para poder determinar la relación entre la componente electromagnética y la componente mónica siguiente esto es un un approach nuevo que va a estar operando hasta el año 2025 y la idea es hacer esta estrategia de medición simultánea con muchos tipos detectores diferentes para poder obtener la mayor cantidad de información posible en la en la de la cascada de cada una de las cascadas siguiente de esta la pasamos bien lago es un experimento que es un de alguna manera es un spin-off de hoyer y se se desarrolló en latinoamérica gracias al apoyo de hoyer y a la a la fundación de hoyer en argentina esto empezó a generar que haya una una comunidad de astropartículas en latinoamérica que empezaron a trabajar y a poner detectores en sus propias universidades lago es una 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 comunidad de físicos de astropartículas que miden a lo largo de américa latina siguiente en las cuales tenemos detectores en este momento en en once países de américa latina hay algunos detectores planeados hay algunos detectores planeados que van a estar en paraguay por ejemplo que es un país nuevo que se está incorporando también hay actualmente operando un detector en forma permanente en una de las bases antárticas de argentina en la península antártica que está operando en forma permanente desde el verano del 2020 justo antes de la de la pandemia y tenemos varios detectores puestos en distintos lugares también hay nuevos sitios en en estudio parte de los trabajos que estamos haciendo acá es caracterizar algunos de esos nuevos sitios oye el lago funciona como una red muy colaborativa de gente que intercambia tanto diseños como desarrollos a lo largo de américa latina siguiente por favor tienen cuatro cuatro hay cuatro programas básicos uno es el de altas energías que era la opción inicial de la que era medir fuentes de rayos gamma y grb la componente de más altas energías luego también empezó un desarrollo en space weather para medir actividad solar desde el piso tiene un apoyo muy fuerte en las universidades en las cuales participa de alguna manera también funciona como un semillero para física de altas energías hay muchos estudiantes de muchos países que logran acceder a tesis de doctorado en Europa y en Estados Unidos en experimentos más grandes justamente luego de haber hecho su maestría en el lago y también tenemos un programa virtual donde hay un desarrollo muy fuerte de simulaciones que nos permiten hacer muchas caracterizaciones siguiente por favor los detectores de lago son unos detectores de ayer son los que son más pequeños están basados en una electrónica que diseñamos nosotros y que además está complementada por componentes comerciales y tanques de agua comerciales también que se consiguen en prácticamente todo el mundo y esa es un poco la idea poder usar componentes comerciales para poder desarrollar esto en cualquier lugar sin que haya una unidad central en donde se distribuyen esos detectores también desarrollamos lo que nosotros denominamos como el sensor como servicio que es poner un detector cuya estación central es lo más importante que tiene el detector y tiene un montón de periféricos el detector es uno de ellos que miden la atmósfera la radiación la nubosidad y un montón de otras características atmosféricas en cada uno de esos lugares corren sobre una red pitaya que tiene un Linux funcionando a bordo ahora estamos introduciendo algunas técnicas de Machine Learning para hacer un análisis más fino la señal siguiente por favor porque tenemos dos tipos de datos que tenemos que distribuir a lo largo de toda América Latina y en algunos sitios remotos es muy difícil tener conectividad entonces esos dos uno de ellos son los datos medidos que tenemos cuatro niveles jerárquicos de análisis que van desde los datos que se miden en el detector hasta los datos de alta calidad que son los usados para las publicaciones y tenemos un programa sintético de datos que nos permite medir predecir con mucha precisión las características de las señales que vamos a esperar en cada uno de esos detectores nosotros ahora parte de mi de mi estancia aquí tiene que ver justamente con estar trabajando en uno de los servicios temáticos el lago es uno de los servicios temáticos del proyecto EOS Synergy cuyo principal objetivo es desarrollar técnicas para hacer simulaciones masivas de atropartículas en la nube y esto está CIEMAT es quien está liderando este servicio temático en EOS y en esto estamos trabajando siguiente porque lo que como decía antes la reacción atmosférica es la que produce el fondo de radiación en el cual nosotros estamos inmersos y a medida que vamos subiendo en la atmósfera ese fondo de radiación pasa desde 750 partículas por metro cuadrado por segundo a nivel del mar hasta más de 78.000 partículas a la altura de vuelo de los de los agones comerciales entonces para predecir esto se desarrolló se implementó mejor dicho el sistema de simulaciones que tenía lago en esta integración en la nube en el proyecto lago en EOS Synergy que es un servicio temático acabamos de terminar lo que llamamos el lago challenge en el proyecto que involucró hacer estas simulaciones en tres sitios en tres clúster accediendo tres clúster que están virtualizados en esos sitios que estoy mencionando ahí y tenía tres objetivos este challenge ahora estamos en la fase de análisis de datos que era diseñar mejores detectores de radiación mejores shielding para radiación identificar y caracterizar nuevos sitios para la instalación de detectores de tropartículas y modelar el flujo esperado a altas energías siguiente por favor todo esto lo hacemos justamente porque hay una conexión entre la actividad solar y el flujo de partículas que medimos a nivel del piso la actividad solar modula el flujo de primarios que alcanzan la atmósfera y además afecta el campo geomagnético entonces midiendo la modulación temporal del flujo de partículas a nivel del piso podemos caracterizar y correlacionarlo con la ocurrencia de eventos solares que podrían llegar a afectar a los satélites en órbita las redes de comunicación etcétera y eso es lo que llamamos la conexión tierra sol y el space weather lo que hace es tratar de medir y hacer forecast de esa relación entre la tierra y el sol sí, sí, está bien está perfecto para eso lo que hacemos es con los detectores una de las ventajas que tienen frente a otro tipo de detectores que se usan mucho en el space weather es que nosotros podemos hacer un análisis por energía depositada y eso nos permite determinar los flujos en distintos canales de energía por decirlo de alguna manera y podemos obtener esa modulación producida por la actividad solar en distintos canales no solamente un conteo del flujo sino que podemos ver cuánto afectó al flujo electromagnético cuánto afectó al flujo de muones y cuánto afectó al flujo de partículas de más altas energías y poder determinar hacer una especie de tomografía o de espectrometría perdón del efecto que tuvo esa 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 perturbación en el campo helioférico debido a esa a esa actividad solar variable ¿sí? Siguiente Uno de los desarrollos que están derivados del lago es que este masivo programa de simulaciones nos permitió determinar con mucha precisión cuál es el flujo de muones de alta energía yo antes comenté que nosotros medíamos los muones bajo el piso para poder correlacionarlo con las cascadas y con el tipo de partículas ahora esos mismos detectores los podemos usar para medir ese flujo a nivel del suelo ¿sí? Siguiente cuando miramos en 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 las simulaciones estas que les comentaba si uno se fija en la parte de más altas energías esto es un mes de flujo a 4000 metros sobre el nivel del mar donde miramos las partículas que tienen más de 800 kilómetros que se produjeron en la cascada vemos que hay muones que pueden llegar a tener hasta 40 en esas cascadas y esto es un mes ahora en el en el challenge logramos simular un año de flujo de partículas de alta energía entonces esas partículas a todos los muones son físicos de partículas todos los efectos prácticos desde el punto de vista de la detección es como si fueran electrones pero que tienen muchísima más energía por lo tanto tiene una capacidad de penetración que es gigantesca siguiente por favor entonces dependiendo de la densidad que tiene la roca uno podría esperar que tengan que algunas de esas partículas puedan llegar a atravesar 2000 kilómetros perdón 2000 metros dos kilómetros de roca antes de detenerse y eso tiene aplicaciones directas en el cálculo del fondo esperado en laboratorios subterráneos y en el uso de esa radiación como una técnica radiográfica siguiente o sea tenemos muones que son partículas con mucha capacidad de penetración que son están disponibles en todos lados y que tienen capacidad para atravesar mucha esta es la base de la de la muografía tienen capacidad para atravesar hasta miles de metros de roca siguiente es difícil no poder estar tocando entonces la idea es que uno tiene la si uno tiene quiere determinar la distribución de densidad interna de un objeto masivo lo que uno puede hacer es mide igual que se hace una radiografía medimos el flujo de muones direccionales a través de ese objeto lo comparamos con el flujo de referencia ante ese objeto que nosotros podemos simular y medir con mucha precisión y de esa manera obtenemos la opacidad a través de ese de ese objeto si además sabemos las dimensiones la geometría que tiene ese objeto y hay hay muchos datos con mucha resolución espacial si hasta 10 metros de resolución espacial que nos permiten hacer un mapa tridimensional del objeto podemos sacar la distancia de interacción y combinando esos dos con una técnica que se llama técnica de inversión en la cual nosotros una de las chicas de nuestro grupo ha trabajado y es su tesis de maestría podemos obtener la densidad esperada del objeto a lo largo de esa dirección de propagación siguiente por favor y esta es esta la dejamos siguiente esta es un poco la técnica de de demografía que yo les decía tenemos un objeto de estudio que es ese volcán que está ahí atrás nuestro detector que nos permite medir direccionalmente combinando esos detectores de partículas que están en Oyer y con una electrónica diferente podemos medir el flujo direccional y a partir del flujo direccional de partículas obtener un mapa de la densidad interna de ese objeto ¿por qué? porque donde hay lugares donde hay menor densidad hay mayor probabilidad de que ahí se estén acumulando gases por ejemplo que podrían inducir una erupción cercana entonces la técnica de demografía no es nueva es una técnica que fue propuesta en la década del 70 la tecnología en aquel momento todavía no era la suficiente se desarrolló mucho en Japón en la década del 2000 y ahora hay varios grupos que trabajan en esto nosotros somos uno de esos grupos que tiene un montón de aplicaciones no solamente las cuestiones volcánicas que les decía recién sino que también sirve para hacer análisis en empresas centrales nucleares minería prospecciones mineras petróleo tiene muchas muchas aplicaciones porque en el fondo es la capacidad de hacer una especie de radiografía de objetos de gran tamaño estos son dos ejemplos son dos volcanes el Satsuma en Japón y el Etna en Italia de dos grupos que han estado trabajando en esos volcanes y que permiten ver como se puede ver claramente las zonas donde hay disminuciones de densidad que podrían indicar una futura erupción la ventaja que tiene esta técnica es que tiene una resolución espacial que es mucho mejor que otras técnicas y es de alguna manera no invasiva en el sentido de que uno va deja el detector y el detector mide de manera autónoma durante varios meses para obtener una de estas señales no hay que estar instalando todo el tiempo detectores a lo largo de todo el volcán como pueden ser las técnicas sismográficas o tomográficas eléctricas ¿sí? Siguiente son todas técnicas complementarias nosotros hemos diseñado este detector que se llama MUTE por telescopio en buen es un detector híbrido que combina centelladores plásticos con un tanque de agua está en Colombia ha sido terminado Siguiente este es un proyecto totalmente colombiano se inició cuando yo hice mi postdoc allá y continuó hasta ahora son placas desenformadas por tiras de centelladores tipo Minos que son producidos en Fermilab con fibras ópticas que cambian la longitud de onda estos Weldon Shifter Fiber Optics que llevan las señales hasta Silicon PM tienen 64 canales son dos placas que tienen 30 por 30 generando un panel de detección con 900 píxeles dos de estos paneles forman un telescopio Siguiente la electrónica se caracterizó y se hizo se diseñó íntegramente en Colombia se utilizó uno de los detectores Maroc Maroc 64 que es entiendo que fue producido en Francia para el Atlas y estos detectores siguientes ahí tenemos un panel centellador es el detector que tiene más píxeles de los existentes en el mundo tiene una resolución espacial que puede llegar a los 10 metros en este momento dependiendo también de la zona en cuanto se acerque al detector y de estos paneles hay dos cada uno de esos paneles con la combinación de la trayectoria se puede tener la trayectoria en el mundo a partir de los píxeles que se iluminaron en cada uno de los detectores como les decía la electrónica integra esos 64 canales en dos placas de 32 canales para conectarlos con un chip baroc 64 que permite determinar los niveles de umbrales y los niveles de sensibilidad de cada uno de los 64 silicon que forman cada uno de estos paneles siguiente hemos tenido ya las primeras mediciones de calibración a lo largo del año pasado y ahora el grupo colombiano ha obtenido financiación para instalar en el volcán Machín eso es un volcán que está en Colombia es uno de los volcanes más peligrosos que tiene Colombia en este momento y es adecuado para esta técnica de demografía supongo que llegan a ver el borde del cráter anterior y esa montaña es un chichón que en este momento se está inflando a razón de unos 5 centímetros por año y está creciendo se está acumulando un montón de presión en el interior de eso y entonces es uno de los volcanes activos más peligrosos que tiene Colombia en este momento y por eso es que se quiere hacer esta caracterización con el conmute se tiene financiación para los próximos tres años para poder instalar el detector y hacer mediciones a lo largo de toda la vuelta del detector en los sitios nosotros basados en las técnicas de simulaciones que desarrollamos en Lago se desarrolló también una cadena completa de simulaciones basadas en esta técnica de Córsica más caracterización atmosférica para predecir el flujo de mudones y luego con JAN4 se simula tanto el detector como la interacción a lo largo del volcán siguiente también estamos en la parte de research and development en Argentina estamos diseñando detectores con resolución subpixel aprovechando la absorción en la fibra para obtener resolución subpixel y hasta ahora tenemos resolución de 2 cm el pixel tiene 4 a 2,7 sigmas gracias al análisis a dos puntas en las señales siguiente y también hemos diseñado un detector que es modular dividido en panelcitos mosaicos que tienen 16 píxeles cada uno y entonces uno puede llevarse esos mosaicos y armar en el lugar el panel para no tener que estar transportando un panel tan grande y está todo sincronizado por wifi siguiente y tenemos dos sitios en estudio en Argentina uno es el volcán Copahue y el otro es el volcán Peteroa que son dos volcanes activos argentinos siguiente y ya para ir terminando perdón estoy un poco medio justo con el tiempo después de haber pasado toda la vida midiendo rayos cósmicos siempre nos dicen por qué nos vamos a meter en un pozo para aislarnos de los rayos cósmicos y este es un ejemplo que me dijo una vez un amigo y es el orden de magnitud da bien si uno quiere medir una señal de dark matter por ejemplo los rayos cósmicos producen una relación señal ruido que es del orden de 10 a la 7 y esto es como estar en un recital de los Rolling Stones que deben escuchar un murmullo son 145 decibeles contra 20 o sea son 7 órdenes de magnitud este es el nivel de precisión que uno necesita cuando quiere hacer mediciones de baja de baja de señales muy bajas en este momento hay solamente dos detectores en el hemisferio dos perdón laboratorios subterráneos planeados en el hemisferio sur la mayoría están ubicados en el hemisferio norte siguiente y Andes que está en la correcía de los Andes entre Chile y Argentina tiene una ubicación única por la relación señal ruido por ejemplo entre los neutrinos atmosféricos y neutrinos de manto y neutrinos astrofísicos respecto a los neutrinos producidos por los reactores nucleares el año pasado al inicio de la pandemia terminamos con una primera tanda de simulaciones que hizo una estudiante argentina donde calculamos a partir de las primeras mediciones que tuvimos de la estructura interna de la montaña haciendo bastantes extrapolaciones logramos determinar el flujo esperado en muones en el laboratorio subterráneo Andes que es uno de los flujos más bajos del mundo comparable con los experimentos más profundos que hay actualmente con los laboratorios subterráneos más profundos que hay actualmente en el mundo siguiente y como les decía Andes está localizado entre Argentina y Chile en el futuro túnel agua negra es un túnel que se está planeando y que está haciendo empezando la financiación para un túnel que conecta Argentina con Chile más al norte del actual tiene un área de influencia muy grande porque capta también todo el flujo de camiones que puede venir desde Brasil y Paraguay para salir hacia el Pacífico sin tener que dar toda la vuelta por el canal de Panamá o por el cabo de Ornos entonces ese es el objetivo del túnel y dentro del túnel nosotros planteamos y ya fue aprobado y fue incorporado por la Evitan que es la 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 entidad que controla el túnel agua negra fue aprobado la instalación del túnel del laboratorio subterráneo como parte de la obra del túnel siguiente este es un corte aproximado de la montaña que está sobre el túnel y la idea sería instalar muy cerca de la frontera entre Argentina y Chile de hecho prácticamente en la frontera que es la zona más profunda porque la frontera pasa por el pico más alto el 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 laboratorio subterráneo siguen ya con esto termino uno ahí este es el diseño final del del experimento del laboratorio que se terminó en el año 2019 tiene varias cavernas y tiene varios sectores tiene una parte geofísica que es ese túnel profundo que va hasta el fondo del diseño tiene distintos salones y distintas cavernas que tienen usos diferentes siguiente esta es una visión tridimensional de cómo sería la distribución del detector el mine hall y el mine pit son los lugares donde se instalarían los experimentos más importantes por ahora se prevén experimentos de neutrinos de física de neutrinos y experimentos de física de dark matter detección de dark matter pero hay un montón de otros experimentos planificados incluso biológicos e incluso también que tienen que ver con los ruidos silenciosos en cálculos con 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 clúster y ese tipo de cosas siguiente solo para terminar este es el 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 pozo principal que tiene 30 metros de profundidad y 30 metros de diámetro la idea de esto es instalar un detector de neutrinos esférico de cobre rodeado con cobre por el por la aislación y ese detector va a estar funcionando en el interior de este detector en este momento se están empezando los los primeros approach para el diseño de este detector criogénico para física de neutrinos que estaría instalado en Andes esperemos que para el fin de la próxima de esta década o inicio de la siguiente siguiente bueno eso es todo es un intenté hacer un puenteo muy rápido sin entrar en ningún detalle porque si no tenía que hablar solamente uno de los experimentos no sé si tienen alguna pregunta o duda o relación muchas gracias Hernán la verdad que ha sido un repaso fantástico muchas gracias me has comprimido con un pequeño curso de rayos cósmicos al principio así que la cosa que me maravilla hoy estuve tuve una una pequeñísima estancia de rayos vamos una una pequeñísima parte de mi carrera fue en rayos cósmicos y me maravilla todavía que se hagan las cosas con Corsica y Jan 4 como hace 20 años así que demuestra que son software más robusto de hecho Corsica actualmente va por la versión 7.7 que es la última versión de Fortran y hay un trabajo muy fuerte que empezó hace un par de años para hacer la Corsica 8 en C que es una reescritura absoluta del código en C que permite bueno paralelizar un montón de cosas más precisamente para esta aplicación es un código en Fortran del año 95 que ha tenido un montón de desarrollo subsiguiente sobre todo misiones del LHC se incorporaban en el modelo EPOS EPOS está metido dentro de Corsica entonces las interacciones de altas energías se hacen ya a 10 o sea si uno extrapola de centro de masa laboratorio la energía del LHC estamos a 10 a la 17 casi 10 a la 18 entonces de ahí son misiones hechas en el LHC de las secciones eficaces de interacción entonces la extrapolación a las últimas a las más altas energías ya es muy pequeña comparada con lo que pasaba hace 20 años después hubo desarrollos muy fuertes en en la cascada en el Monte Carlo de la cascada se incluyeron nuevas interacciones se envió en oyer una deficiencia de muones y que que no entonces eso se utilizó para corregir la simulación de cascadas a las más altas energías o sea hay una interacción muy fuerte nosotros que trabajamos a bajas energías también hemos incorporado modelos o sea hay como una interacción muy fuerte ahí entre entre los simuladores los que hacemos simulaciones y la gente que hace bueno voy a dar oportunidad antes de que haga yo también alguna pregunta que tengo a la audiencia para que para que no hace falta que levantéis la mano porque además no tengo control de los participantes ahora mismo compartiendo pantalla así que quien tenga alguna pregunta por favor adelante yo puedo hacer yo no puedo levantar la mano además tengo una por curiosidad de cuando hablabas de lo de los volcanes me parece espectacular el poder el poder hacer la radiografía del volcán y ver así cuando puede haber riesgo de que de corrupciones lo que lo que has dicho que se toman datos por ejemplo durante tres meses entonces la predicción de la evolución es a largo plazo ¿no? o sea ¿cómo funciona eso con los tiempos? y se ¿cómo de rápido se puede no sé ni siquiera cómo de rápido se puede prever que va a haber una erupción ¿no? ¿cómo funciona esto con la geología los mohones y demás? ¿podemos ir para atrás un poquito? sí, claro no, digo yo porque no tengo control de las imágenes a ver más, más, más un poquito más un poquito más digamos ahí está bien bueno el siguiente ¿dónde está? sí, por ejemplo efectivamente o sea para hacer una medición vos tenés tres meses para poder hacer una foto lo que pasa es que acá tenés una relación como el flujo el flujo es bajo porque te está yendo a las más altas energías en mohones entonces en general toda la física de rayos cósmicos tanto a nivel astrofísico como lo que pasa en la cascada son leyes de potencia con con índices espectrales entre dos y tres ¿sí? salvo a los extremos entonces avanzar en la energía es reducir mucho el flujo además generalmente lo que estamos mirando son mohones que vienen muy cerca del piso entonces son mohones que vienen atravesando por la altura del volcán y la posición del detector son mohones que vienen atravesando la atmósfera típicamente a 90 grados la atmósfera es 40 veces más tiene más espesor que la vertical a medida que uno va bajando aumenta la distancia recorrida eso hace que también haya mayor absorción los mohones no están tan afectados pero tenés un flujo muy bajo que es lo que hace que tengas que para tener una buena aproximación tengas que tener mucho tiempo ¿sí? lo que pasa es que hay una relación entre la densidad que vos querés perdón la resolución en densidad que vos querés obtener y el tiempo de espera como algunos de estos píxeles de hecho es a propósito están apuntando están apuntando al cielo vos tenés una medición directa de lo que esperarías ver si no tuvieras el volcán en el medio entonces podés empezar en vez de hacer una medición absoluta de la densidad podés hacer mediciones relativas y eso reduce mucho el tiempo porque ya no necesitas ver si la densidad es tiene un valor específico sino si es un 20% de la densidad que tiene la roca normal entonces esas mediciones relativas tienen un tiempo más corto y además la electrónica nos permite y eso es una de las fases de diseño que nosotros tuvimos podemos sumar electrónicamente los píxeles de manera de perder resolución espacial para aumentar el flujo total y entonces a costa de reducir resolución espacial podés aumentar podés reducir el tiempo total de integración hasta días entonces eso te permite poder hacer una caracterización de todas formas la ocurrencia de una si la erupción es inminente esta técnica no te ayuda lo que te ayuda esta técnica es para detectar si dentro del volcán tenés una chimenea en formación o tenés algún lugar donde la densidad es menor que podría ser una posible zona de fractura porque las técnicas sismográficas que son las que usualmente están en los detectores distribuidos alrededor del volcán tienen una resolución espacial muy mala vos podés saber que va a ocurrir una erupción pero no podés saber de qué lado del volcán son cosas muy grandes entonces por ahí de un lado tenés una ciudad y del otro lado no entonces tomar esa decisión evacúo la ciudad o no puede llegar a ser muy importante si vos tenés información adicional de para qué lado por eso digo que son todas técnicas complementarias que ayudan los japoneses van a instalar la parte superior la parte más más alta del volcán Tanaka es el grupo Tanaka y tal midieron lo que ocurría en la punta en tiempo real tienen una foto perdón un video en tiempo real combinando píxeles y reduciendo al máximo las pretensiones de densidad lograron hacer un video de cómo va evolucionando la densidad en la parte superior del volcán durante una erupción dependiendo mucho de cómo lo midas y de lo que vos a qué le estás apuntando si estás apuntándole a hacer una medida con mucha precisión o querés hacer un análisis de riesgo así como lo que vos mencionaste Vale o sea no veo que es complementario y otra pregunta en esta línea veo que tenéis un detector vamos en estas fotos que muestras tienes uno si tuvieses varios supongo que podrías hacer algo en tres dimensiones ¿sería interesante eso? Efectivamente es la técnica de radón de la tomografía es pasar de la radiografía a la tomografía con radón esto es exactamente lo mismo de hecho este detector es un detector que como generalmente los volcanes son zonas de difícil acceso este detector está diseñado para ser totalmente desarmado y montado en el lugar entonces el plan que tienen ahora el grupo colombiano es montarlo dejarlo un tiempo después desmontarlo moverlo a otro lugar después desmontarlo y poder hacer esa vuelta como hace la tomografía digamos pero pero mucho más lento y mucho más con mucho más esfuerzo pero pero efectivamente se puede hacer una tomografía y es a lo que le están apuntando Muchas gracias muy interesante y muchas gracias por la charla entera muy muy interesante todo espero no haber querido aracar demasiado demasiado está perfecto gracias a ustedes por la invitación también una pregunta de la audiencia hola una pregunta perdón me oyes soy José Luis Contreras de aquí de la computencia aquí al ladito y tenía dos preguntas muy cortitas aquí el detector de hemografía este pegante por el mismo que preguntó María parece muy que una aplicación parece muy apropiado digamos para cosas de seguridad como las típicas inspecciones de contenedores en puertos o algo así porque son centeadores grandes no se pueden poner debajo y encima del contenedor no se han buscado aplicaciones de eso efectivamente hay un grupo que ha desarrollado una aplicación para análisis de contenedores y nosotros actualmente uno de mis postdocs en Argentina con él estamos trabajando en aplicaciones de ese estilo porque bueno yo no pude entrar en los detalles técnicos pero la absorción de muebles no solamente va con la con la densidad linealmente con la densidad sino que también va con el Z cuadrado del medio entonces medios masivos por ejemplo uranio que tiene mucha densidad que tiene un Z muy alto tiene una absorción diferencial que es mucho más grande que la roca por ejemplo o el plástico que es agua esencialmente entonces ese contraste de densidad puede ser aprovechado para la detección de este tipo de materiales muy densos y con mucho Z también eso hace que tenga aplicaciones en prospecciones en prospección minera pero eso depende mucho del acceso que uno tenga al flujo si está muy profundo si hay posibilidad de ponerse en la dirección de propagación hacia donde está la supuesta beta pero cada caso se puede estudiar hay un grupo creo que es el grupo italiano que han medido los edificios muy antiguos han medido las vigas de hierro que hay puestas dentro del edificio y hay un grupo que hizo una medición que salió tuvo bastante prensa hace un par de años en las pirámides en Egipto ya que tiene otras aplicaciones múltiples aplicaciones un poco nuestro desarrollo modular con pequeños mosaicos también apunta a que sea poder adaptar la forma que tiene el detector al tipo de observación que queremos realizar Muchas gracias y muchas gracias por la charla Por favor un placer Una pregunta más Yo tenía una pregunta respecto a la próxima fase de pie José ¿Cuál es un poco el caso científico estrella? Has contado algunas cosas acerca de la caracterización o entender muy bien cómo se desarrollan las cascadas cascada por cascada estos nuevos detectores pero igual que se hablaba en su momento yo creo intentar encontrar el cutoff a 10 a la 20 o encontrar la composición de rayos cósmicos que en su día creo que había como cierta discrepancia con otros observatorios ahora hay algún caso científico en esta escala de energías que sea digamos el que vende el detector de alguna por decirlo si querés vamos para todo si no te cuento en el aire pero esencialmente hay una situación que tiene que ver con lo que decías vos en el inicio de los 2000 estaba a gasa que había medido un incremento no solo una disminución sino que el flujo empezaba a aumentar a 10 a la 20 ahí no entonces no puedo no puedo marcar pero a las más altas energías a gasa veía una discrepancia con respecto a high-rest que veía que el flujo continuaba uno de los principales objetos de diseño de ayer fue para medir no solo esto pero este era uno de los enfoques de poder determinar esa discrepancia y por eso también se hizo el flujo de altas energías el diseño híbrido porque combinaba la técnica de a gasa con no los mismos detectores pero sí la técnica de superficie de a gasa con los detectores de fluorescencia de high-rest también con las innovaciones de la década entonces hoy eso está medido a 27 sigmas entonces no hay más discrepancia pero el tema ahora es determinar que esto se caiga ¿por qué? porque por un lado puedes repetir que por lo menos para mí se ha cortado determinar ¿qué? perdón ahora es lo que falta determinar ahora es qué es lo que produce este descenso o cuáles son mi opinión personal de haber trabajado mucho en esto es que hay una multitud de causas como pasa siempre yo creo que estaba un poco determinado ya vamos que era el corte este jefe está acá el corte este jefe está acá está pero si es si es solo el corte este jefe está acá el corte este jefe afectaría más a los protones lo que pasa es que cuál es la capacidad de producción de la fuente si la fuente puede llegar hasta 10 a la 22 entonces el efecto del corte es que se está acá pero si no lo que estamos viendo es una combinación de esos dos de hecho hay un paper que se llama el pessimistic model yo creo que es el realistic model que dice que lo que hace es que lo que estamos viendo es el GZ acá para elementos livianos y estamos viendo la fuente para elementos pesados entonces lo que vos tenés que terminar de ver ahí es cuál es si hay un cambio en la composición hacia más altos en el bien si vamos a la de atrás y te termino con esto porque no quiero tampoco ahí vemos que está ese cambio de composición pero cuál es el problema que esto nosotros lo medimos usando los detectores de fluorescencia los detectores de fluorescencia las líneas son son resultados las predicciones las simulaciones con los distintos modelos y los entonces lo que se ve es que es una transición de elementos livianos a 10 a la 17 10 a la 17,5 protones cosas livianas hacia cosas más pesadas eso como la aceleración va con el Z uno dice bueno cosas con mayor Z alcanzan energías más altas esa es la base detrás de ese análisis cuál es el problema que los detectores de fluorescencia este análisis se hace midiendo la posición del máximo con el detector de fluorescencia porque vos ves el desarrollo de la cascada longitudinal el detector de fluorescencia como tiene que operar de noche sin luna 12 semanas por mes de noche cuando la noche es muy oscura noche astronómica en 18 grados por debajo de la superficie entonces eso te reduce el tiempo total de observación a un 10% el uptime del 10% por las circunstancias astronómicas entonces poder hacer este análisis con detectores de superficie que tienen un uptime del 100% es lo que motiva esa poder extender el desarrollo instrumental ya 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 claro porque este termina en 10 a la 19,5 poder extender un orden más de magnitud es lo que lleva y poder determinar la composición de los rayos cósmicos muy bien vale pues muchas gracias una última ocasión de preguntas oportunidad para preguntar y si no creo que vas a estar por el CIEMAT para los que seáis del CIEMAT o si no me pedís el contacto muy bien nada solamente decir que todo el trabajo que estamos haciendo acá en el CIEMAT con simulaciones soporta todos estos desarrollos tanto los de Oyer de altas energías lago en bajas energías muonografía para determinar el flujo de muones que va a atravesar el volcán y Andes para determinar el flujo de muones que no queremos que lleguen al fondo del laboratorio exactamente muy bien pues sin más bueno esto estará grabado ya pondré a disposición la agenda del CIEMAT el vídeo pero bueno se interesarán más a los que no han podido venir bueno muchas gracias y nada muchas gracias Hernán gracias a todos por asistir y hasta hasta la próxima chao hasta luego ¡Gracias!